Un saludo a todos y el tema de hoy son las nuevas medidas económicas que se están implantando en mi país Cuba Dentro del ser grande apasón de medidas que en esa nueva reestructuración socialista que se está llevando a cabo en mi patria hay una que llama poderosamente la atención ya que por muchos años siempre se había concebido como una quimera y me refiero a la posesión y venta de casas en la isla Ya todo cubano puede comprar de forma libre y legal cualquier tipo de propiedad en la isla no importa el tamaño de la misma, solo tiene que ser dos propiedades por persona, es decir, por cada ciudadano dos propiedades Esta venta de bienes raíces en Cuba va a pasar indiscutiblemente a fomentar la nada buena economía cubana y me refiero porque esto implica que muchos de nosotros de los que estamos aquí en los Estados Unidos Pongamos nuestros ojos y nuestras mentes en la compra en la isla de varios de nuestros bienes Por ejemplo, un cubano que vive aquí en la diáspora puede adquirir estas propiedades siempre y cuando no sean a su nombre y ponerla a nombre de un familiar en Cuba Lo más importante es tener el dinero, es tener el fondo económico para realizar esta inversión que sin lugar a dudas resulta muy exquisita y más para nosotros acá que contamos con nuestros recursos recursos trabajados honradamente en el mayor de los casos en la mayoría de los casos Al ver esta noticia y al ver estas medidas siempre pensé el tiempo que estuve allá y bueno, el apartamento donde yo vivía mi padre pagó unos 26 mil pesos cubanos que eso no equivale ni a mil dólares norteamericanos en cambio moneda nacional contra dólar Es increíble, un apartamento de tres habitaciones una sala bien amplia, un balcón y una cocina también un poco amplia Es increíble, menos de mil dólares mi padre pagó en menos de unos 20 años 20 años no, fue mucho menos posiblemente unos 16 años mi padre pagaba apenas unos, recuerdo unos 25 pesos cubanos 25 pesos cubanos a un dólar es decir, mi padre pagaba un dólar mensualmente para pagar esa casa donde nosotros vivíamos donde yo me crié cuando estaba en Cuba Esto me llega extremadamente de regocigo que estas nuevas medidas económicas se estén implantando en mi patria y ya veremos los resultados paulatinamente cuando entren en vigor otras medidas que están que están al caer como decimos en Cuba Así que los exhorto a todos nosotros que estamos acá viviendo en los Estados Unidos a invertir nuestro dinero allá y bueno, lo podemos invertir en los bienes raíces allá en Cuba No está de más comprarse una casita en Varadero o comprarse una casita en Alamar o una casita allá en Santiago de Cuba en el casco histórico y bueno, también de esta forma ayudar a nuestros hermanos en Cuba y ayudar con nuestras compras a que la economía cubana vaya en ascenso progresivamente junto con estas medidas y otras que están por llegar Este pequeño video ha sido para contextualizar esta medida en forma de un comentario ameno y también exhortarlos a ustedes que yo sé que el cubano como nosotros decimos el cubano la piensa toda ya está pensando ya en invertir en Cuba y es uno es uno de los sectores donde podemos utilizar nuestro dinero acá e invertirlo en Cuba Así que muchas gracias y seguimos abiertos al debate